¡Ahí se va la iglesia! ¡Ahí se va la iglesia! ¡Ahí se va la iglesia! ¡Ahí se van los locos! ¡Deben hacer falta! ¡Ahí se va la iglesia! ¡Ahí se va la iglesia! ¡Se va! ¡Ahí se va la iglesia! ¡Se va la iglesia! ¡Yo no sé que no me hacen los inconversos porque la iglesia se va! ¡Se va! ¡Se va la iglesia! ¡Se va la iglesia! ¡Se están empujando porque la iglesia se va! ¡Se están maltratando porque la iglesia se va! ¡El diablo está tirando sus uñas y va a caer el cucho! ¡Ay! ¡Ay papá de crón! ¡Está desesperado! ¡Porque él sabe que la iglesia se va! ¡Se va! ¡Se va la iglesia! ¡Se va la iglesia! ¡Se va la iglesia! ¡Se va! ¡Ay te va la iglesia! 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 ¡Ay te va la iglesia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!